Cuatro millones de niñas y niños sirios son víctimas inocentes de un conflicto que ellos no han creado. Nadie hace nada. ¿Por qué no lo haces tú? Necesitan tu ayuda urgente. Actúa ahora. Envía a UNICEF al 28028. Toda una generación está en riesgo. Te necesitamos. Ayúdanos a salvar sus vidas.